Música 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 para olvidar que solo sé, la vez capaz de ganar bien, para olvidar que solo sé. No me entraste sin rumbo, fui, mi mambo, que no vayó en cada rincón, y todo el cielo, perdido, mi amor, mi salvador, mi salvador, mi enfermeré. Que perdido, que ganador, que sabido dónde fue el bebé. Vengo a dar mis brazos, por ti, que saldría la verdad. Vengo a dar mis brazos, en nuestra victoria feliz. Vengo a dar mis brazos, en nuestra victoria feliz. Vengo a dar mis brazos, en nuestra victoria feliz. Vengo a dar mis brazos, en nuestra victoria feliz. Vengo a dar mis brazos, en nuestra victoria feliz. Vengo a dar mis brazos, en nuestra victoria feliz. Vengo a dar mis brazos, en nuestra victoria feliz. Vengo a dar mis brazos, en nuestra victoria feliz. Vengo a dar mis brazos, en nuestra victoria feliz. Vengo a dar mis brazos, en nuestra victoria feliz. que me sentí en mi piel y no era sobre los pies que no se acabó a sentir no quise encontrar mi camino mi vida va a morir mi vida que solo sé mi vida va a morir mi vida que solo sé sin cadena sobre los pies sin cadena sobre los pies por esas formas sin cadena sobre los pies sin cadena sobre los pies ¡Nunca más! ¡Nunca más!